Música Chavales muy buenas tal como estais Bienvenidos esta vez a un nuevo video Esta es algo especial Estamos en un reto muy pero que muy épico Con Vaya Asco Con David como queráis llamarlo ¿Qué tal tío? Bien, bien Pues bueno vamos a hacer aquí un reto bastante épico La verdad es que lo hemos pensado entre él y yo La verdad es que últimamente hemos pensado también hacer algo juntos Ya que pues últimamente dentro de los exámenes y tal No hemos podido jugar Que es pues con el que siempre suelo jugar al Call of Duty Y pues me ha faltado un reto vale También una especie de promoción a su canal Ya que pues en teoría jugamos algo bastante importante Que es la Speak Easy ¿Vale? Y diréis ¿Cómo vamos a jugar a Speak Easy? Pues chicos yo no voy a hacer un 1 vs 1 normal y corriente ¿No? Porque la verdad O yo es el host o el es el host Eso sería un poco Abuso ¿No? Entonces pues yo creo que la mejor elección Sería hacer algo especial Algo pues que nunca se ha visto en ningún otro canal Y sería como veis en pantalla abajo Una guerra de drones ¿Vale? Abajo tendréis el drone ya en pantalla Bueno en pantalla Siempre lo tenéis en pantalla lógicamente Pero bueno Será una guerra de drones ¿Vale? Bastante épica Con una puntuación de 5 Es decir El que llegue a 5 ganará Y ya hemos hecho la prueba Para ver si lo que serían los Los drones funcionan Matarse o dispararse entre Entre uno y otro Es bastante complicado Pero a la vez es muy divertido Entonces pues Lo he dicho ¿Estás preparado David para que te humille? Sí, seguro Lo he dicho A todo esto nos jugamos algo bastante valioso Que no he llegado a decir Nos jugamos dos Speak Easy Bueno es decir Ese jugó a dos Y yo me jugo una Que es lo único que tengo Pero es decir Nos jugamos un arma en concreto Que es la ASM 1 Speak Easy Sé que es mucho La tendréis Sé que otros no Y os dará mucha raya Que gente se juegue Un arma tan valiosa Y oye Por ocho chicos Hoy uno de nosotros dos Saldrá perdiendo Pero bueno Lo he dicho Pues sin más relación Vamos allá Ok chavales Primera ronda Vamos allá Venga, venga, venga A ver, a ver Está aquí No, no, no Uy 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 chaval No, no, no Mierda Que cabronazo Tío Mierda 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 Ok, pues segunda ronda Vamos allá Sé que el vídeo es muy corto Pero tardamos bastante Lo que sé En sacarte de los otros drones Y tal Y bueno, bueno, bueno Muy épico Vale, pues venga Vamos allá Ahora Uy 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 Oh El encierro Que no puede disparar Ahora Te estás protegiendo Por la bandera Cabrón Jajajaj Oh Campeón Sí, sí, sí Chaval Madre mía Tú Bendita bandera Chaval A ver ¿De qué país es? No lo sé Pero me da igual Nigeria Nigeria Viva Nigeria Vale, pues tercera ronda Continuamos a tope Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos Es el momento Ay, ay, no puedo ser Hostia, qué efecto Ha cogido eso Uy 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 Ahora, ahora Ya tengo Ya tengo Tengo Me ha destruido Qué cabrón Qué cabrónazo No, que no se Cabrón Hijo de puta No subas tanto Vale, pues Estamos en la ronda Tres Si no me equivoco No, no, no Ronda cuatro Vale, ya me he perdido Ojo, ojo, ojo Ojo El truco Uy El truco que yo que acabo de pillar ¿Qué haces ahí, tío? Ahora Es el momento Vale Ah, este es el marcador Eh, eh Lol Lol, lol, lol Sí, sí Tú ponte en el Qué cabrónazo, tío Qué cabrón Madre mía Venga Qué efecto ha pillado Venga, va, la siguiente ronda, chavales Vamos, joder No sé qué ronda es Pero bueno Lo podré Imagino Antes la previa Y Joder Se va Pa' arriba Uy, 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 chaval elevate Ok, chavales Ya tenemos la siguiente A droma, wha, wha Yo creo que puede salir Algo bastante Ah, bueno, a ver A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ojo Oh I I ¡Toma! ¿Cómo me ha dado? ¡Toma! ¡Qué juego más falso! ¡Joder! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Que me queda una, chaval! ¡Que me queda una! ¡Que me queda una! Vale, chavales, puede ser la última ronda. Puede que empate o puede que pierda la auxillan. ¡Ojo, ojo! ¡Que está aquí! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Lol! ¡4-4, chaval! ¡Madre mía! ¡Que cabrón! ¿Cómo me ha matado, tío? Ok, chavales, última ronda. Aquí se va a decir todo. ¿Quién borra la spikisín? Y venga, vamos allá. Va, va, agacha, agacha, agacha. Venga, vamos, 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 vamos. Por aquí, le llamo, ay. Eh, chaval. Se me queda, pilló el truco. Ah, no. ¡No! ¡Sí! ¡Joder! ¡Muy allá! ¡Joder! ¡He ganado! ¡Has ganado! ¡5-4, chaval, LOL! ¿Qué ha pasado, tío? No me han tirado. Se me ha quedado pillado el joystick, tío Y a mí no me recargaba esto Cuando te veía Sí, joder Madre mía, pues David, tío ¿Qué pasa? ¿Eh, cabrón? Sin el piquisi, tío ¿Qué pasa, David? Cago en tu puta madre Madre mía, chicos Pues lo he dicho, aquí acaba el reto 5-4 he ganado Y nada más que decir Madre mía, ya hemos ganado un montón Ya hemos ya como media hora Porque, bueno, casi 40 minutos Porque esto, hasta que te sacas el dron Y otro también tarda bastante Y lo dicho, pues Pasamos con la cámara de... ¿David? Ok, chicos Pues vamos ya a pasar con la cámara de David Donde vamos a borrar las dos Spikis Lo dicho, vamos a borrar primero la primera Y la segunda ya que es un poquito agridulce Venga, entonces David, por favor Inaugura Esta, esta, ya he borrado la primera Primera Spikis y borrada Y bueno, chicos Antes de nada Me gustaría deciros De que esto, vale No es una idea que he hecho yo Ni mucho menos Es una idea Porque es que Mucha gente de esto le utiliza nada Lo mismo Es más, conmigo por ejemplo Lo ha utilizado Kenja Y pues he decidido hacerlo Vale, más que nada Pues también para ayudar a este canal Es un colega mío Que yo creo que merece una porta En YouTube Entonces me gustaría que os paséis Por su canal En la descripción Vale Y veáis pues sus vídeos Con la RWW1 Y también Con la Spikis Vale, porque claro Ahora ya No va a estar Queñe cabrón Eso lo he cogido de ti Vale Y lo he dicho Chicos Pues Nada más que decir Apóyadlo con like A ver si conseguimos llegar A más de mis likes Y por favor Borra la segunda Madre mía Ahí está Hay que dolor Madre mía Tiene dos Spikis Y no tengo ninguna Ya no tiene ninguna Spikis Que pena ¿No? Que pena ¿Cómo te sientes? ¿Has notado un vacío? Pues mal tío Porque me ha costado Ahí nueve prestigios Tenerla Y Ya tío El vacío lo noto yo Que me han bajado cuatro prestigios Pero bueno Es lo que hay Y nada más chicos Espero que os hayan gastado Este reto Ha tenido mucho Curre en el vídeo La verdad es que Pues las partes Y tal Es todo bastante complicado Calcular los tiempos Y todo Entonces me gustaría Que la apoyáis Con un buen like Sobre todo Y pues Nada más que decir Espero que le deis un buen like Pasaros por el canal De Vaya Ascot En la descripción Y Bueno Despídete David Adiós Adiós Yo en sí Me ha dolido bastante